¿Qué es la construcción de una senda peatonal? No se puede denominar vereda, pero una senda peatonal en calle La Valleja. Nosotros preveíamos que la calle La Valleja era la próxima que había que intervenir con esto. Es una calle con un tránsito muy ligero. Es una calle que une la avenida principal con el barrio Progreso, pero también con el camino Gullendal, con calle Rivera, si se quiere, con el camino de la Tortuga. Eso hace que tenga una circulación bastante dinámica, porque además es una calle que no tiene badene. Y también es una calle en la que transitan muchos peatones. Algunos peatones se trasladan hacia la avenida a tomar el ovnius o a ser mandado, pero también tenemos muy cercanas a La Valleja la Escuela 86 y la Escuela 99. Entonces, en esta ocasión, la senda se va a realizar desde calle Colón hasta la avenida, pero en calle Colón le vamos a hacer una extensión de 100 metros para contemplar a la Escuela 99. Desde Colón para abajo, o sea, el tránsito ya se disipa bastante. Tanto el vehicular como el peatonal, quizás en una próxima etapa, podamos hacer una extensión. Pero en principio lo que pretendemos atender es la zona más compleja de calle La Valleja, que como te decía recién, va desde Colón a la avenida. Y donde muchas veces ahí en La Valleja, al ser también tránsito de doble mano, el peatón corre más riesgo, ¿no? Y no porque quiera, sino porque no tiene por dónde circular. Sí, esta es la primera intervención que vamos a hacer en calle La Valleja. Pero hemos tenido la instalación también de algunos comercios importantes, que está muy bueno para el desarrollo de esos barrios, pero que desde el municipio vamos a tener que interpretar y que atender de otra manera. Si bien el año pasado construimos algunas lomadas que habían sido solicitadas en la zona del Club Juventud Unida, va a haber alguna otra cosa que vamos a tener que irle ayornándola de alguna manera para que el tránsito sea seguro, tanto para los peatones como para la gente que circula en vehículos. ¿Va a ser por un solo sector, digamos, o según las edificaciones se va a ir cruzando, ¿no? Como a veces se realiza esta senda peatonal. Bien, si no. La intención es que sea toda la tirada por la misma mano. Estamos evaluando justamente con los técnicos a ver de cuál de los dos lados es más propicio el terreno para la construcción. Ya lo tenemos bastante previsto. Sobre el lado de juventud, en casi toda la extensión, las viviendas están mucho más altas. Bueno, y eso no generaría algún inconveniente, por lo que seguramente sea por el lado derecho, si lo miramos hacia la avenida. Bueno, en lo que respecta a pavimentación, contame un poco los lugares, las zonas que se van a estar repavimentando con esta licitación. Bueno, en cuanto a pavimentación, nosotros, la licitación que está ahora corriendo es una licitación que se hace con fondos del municipio, los que recibimos a través de OPP. Pero, además, se va a estar ejecutando en pocos días una obra también de pavimentación que viene por parte de la Intendencia. Entonces, en esta ocasión, va a ser para la calle 18 de Julio, donde la OCE viene realizando algunos trabajos de cambio de red, un poco a solicitud nuestra, porque ya habíamos querido intervenir en esas calles, pero el propio organismo nos había dicho que nos aguantáramos un tiempo, porque si no se iba a romper enseguida por el tema de las distintas dificultades que presenta la red en esa zona. Ahora, ya desde hace un tiempo, desde La Valleja hasta Luciano Reyes, la OCE viene haciendo algunas intervenciones para que nosotros ya podamos aterrizar con la pavimentación, que esa seguramente empiece en pocos días o en algunos meses.